Saludos mi gente, aquí vamos a compartirlo nuevamente, aquí ya sacamos nuestra fritura, la acabamos de freír, ahora le vamos a dar el toque especial, el toque de la casa mi gente, esto muchas veces son lo que le da ese toque exclusivo, lo que le estamos agregando aquí un poquito de cebolla y pimienta, verde y rojo, así es que ahora le vamos a agregar también otro toque exclusivo que viene siendo el jugo de limón mi gente, recuerden que esto le da ese sabor, la carne así cuando está cocinadita, así es mi gente, aquí estamos compartiéndole un secreto para ustedes también los que nos vean y recuerden que están invitados también al 4099 del Broadway en la 173, pregunten por Diego el Panameño mi gente, los atenderemos con gusto en el horario de la mañana, hasta las 3 de la tarde nos encontramos ahí mi gente, dándole su servicio, el mejor servicio, la mejor calidad para ustedes, así es mi gente, aquí vamos a ver este resultado, recuerden que grabamos un poco cuando podemos también y cuando no, pero estos son labores que uno hace todos los días mi gente, y siempre tratando de ser lo mejor para nuestros clientes, así es mi gente, por ahí aquí estamos viendo como se está, se está viendo esa mezcla, esa combinación, recuerden que el pimientito también, cuando ya está así, casi mente asado, a la plancha de la cebollita, también le suelta un saborcito a eso, a la carne mi gente, y eso es lo que aromatiza todo eso y apetece, así es mi gente, aquí estamos viendo los tostones, esta orden nos la pidieron con tostones, así es que, ya vamos a empezar a empezar a majar los tostones también, recuerden que esto es un trabajo de todos los días, para que el cliente esté satisfecho, siempre uno tiene que dar lo mejor de sí mismo para poder, conservándolo mi gente, recuerden que los clientes también se van cuando no les gusta una cosa, y al igual que nosotros también, vamos a consumir nuestros alimentos donde creemos que nos gusten, al igual que, como todos los clientes también, nosotros consumimos en un lado, no nos atienden bien, o no nos gusta el servicio, o lo que nos están dando, pues no volvemos mi gente, pero recuerden lo que les digo, yo aquí siempre tratamos de atender a nuestros clientes de la mejor forma también, en el área del deli, así es mi gente, bueno, aquí estamos ya preparando el toque final, estamos sirviendo esto, mi gente, recuerden que todo esto es, para nuestros clientes, dándole lo mejor, así es mi gente, bueno, se me cuidan, aquí recuerden que hacemos frituras de todo tipo también, toda la variedad, todo lo que sea frío lo hacemos, mi gente, aquí vemos el resultado, se me cuidan, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!